para ir adelante usted ya está listo para disfrutar su fin de semana bueno por restaurante los mezquites ya sabe ya sabe usted que ya dijo hay hay que disfrutar pues vaya los mezquites hoy la especialidad recomendada es canasta al mezquite pollo o arrachera o filete de pescado además de deliciosas pastas como la alfredo con pechuga con camarones o en salsa jambalaya así es que todo el mes de septiembre además chiles en hogada estilo los mezquites y sábados y domingos pozole blanco es solamente blanco que es la especialidad con sus taquitos sus tostadas para que usted lo disfrute nada con exceso todo con medida no se vaya a querer echar ahí dos litros no no calma calma de lo bueno poco además hoy viernes están las promociones están las mezcalitas bueno de hecho llegue y pida pida las promociones que me tienes para hoy y ahí le van a dar que esto que el otro que el paquete botanero que las alitas etcétera etcétera hoy viernes de disfrutar en el restaurante los mezquites que además a las tres de la tarde llegan y más ni menos que tania aguilar para amenizar si usted anda así con mucha energía pues échese una rola y a ver tania da mi chance y cántese una ranchera una hip hopera una reguetonera pues se vale ya total ya en la fiesta pues uno externe se vale externar su alegría el día de mañana el dueto x y y para el domingo tenemos por la mañana a pedro sacks y por la tarde a lucy camargo reserve siete treinta y cuatro ciento veinte sesenta y nueve cincuenta y cuatro y siete treinta y cuatro ciento cincuenta y cinco sesenta y dos doce por supuesto por supuesto los mezquites está en el jicarero ahí llega usted no hay pierde hay dos entradas por arriba o por este lado así es que no hay ningún problema ningún conflicto para llegar y yo creo que tampoco para salir si uno paga la cuenta pues no tiene por qué haber dificultades así es que de jueves a domingo su restaurante los mezquites le espera